¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión estremo el episodio número 14 de Samurai John Barney. Antes de dar inicio este episodio me gustaría invitarlos a que si aún no han visto los primeros episodios de esta serie vayan a verlos. En este momento voy a ponerles en pantalla la lista de reproducción de... de dicha serie que incluye todos y con uno de los capítulos de la misma. Una vez dicho esto solo mencionarles que al final de este vídeo les voy a dar un anuncio aunque pues si ya vieron el otro vídeo que les subí este día de la venganza de karma ya saben cuál es ese aviso, mas sin embargo los invito a que se quedan hasta el final de este vídeo. Una vez dicho esto y sin nada más por añadir vamos de lleno con el episodio de este día. Muy pronto comprendió Sumara por qué aquella isla le llamaban maldita. Era el lugar donde confinaban a todos los enfermos de lepra. La infeliz joven fue atacada por las más horribles criaturas pero supo defenderse valientemente. Meses más tarde regresó el barco de Yabu quien había hecho un ventajoso negocio con Lintu, dueña de una casa de geishas. Aquella mujer en la isla examinó a Sumara para comprobar que no había tenido contagio de lepra y poderla emplear en su negocio. Una joven de tu belleza no merece terminar sus días en este horrible lugar. Alégrate muchacha, mi ama quiere llevarte a su casa donde no te faltará nada. ¿Qué te parece? Sumara no sospechaba las verdaderas intenciones de Lintu. Le parecía un milagro que una bienhechora desconocía la rescatara de la isla maldita y dócilmente se dejó conducir hasta el bote donde los esperaba Yabu. Poco después abordaron el barco y en el tiempo que duró la travesía la muchacha no obtuvo ninguna información acerca del lugar de destino. Lo supo dos días más tarde cuando desembarcaron en el puerto de Osaka y después de una breve caminata siguieron a la casa de Lintu. En el amplio jardín varias jovencitas las vieron pasar, inclinándose. Quiero que te arregles con esmero para que causes una buena impresión a los clientes. ¿Clientes? Con tus modales y belleza te convertirás muy pronto en la favorita de esta casa. Sumara empezó a comprender. ¿Esta es una casa de geishas? Efectivamente, aquí los hombres vienen a divertirse y nuestra obligación es profesionales distracción. Lo siento Lintu, yo no soy una geisha. Tú harás lo que te ordene. Conozco muy bien en tu historia. Tu marido búntaro al repudiarte te abandonó. Sin duda tenía buenos motivos para hacerlo. Yo te rescaté de la isla maldita invirtiendo mucho tiempo y dinero. Ahora eres de mi propiedad. Perdóname, pero yo pertenezco a un ilustre estirpe y prefiero trabajar en la cocina lavando o barriendo. ¡Basta! Harás lo que yo mande. Tomico, Tomico, ¿dónde estás, condenado enano? ¿Qué deseas, Lintu? ¡Llévatela! Quiero que empiece a trabajar esta noche. Sumara fue puesta en las manos expertas de una vieja criada que la peinó, vistió y maquilló. Hasta que quedó convertida en una geisha. Entonces la dejaron sola con sus pensamientos. Eran de amor hacia un hombre al que seguramente no volvería a ver. Al caer la noche, el enano Tomico la sacó de sus sueños. ¡Eh, Sumara, sígueme! Un cliente te espera. Pórtate bien y complácelo en todo. ¿A dónde vamos? El enano empujó una puerta corridiza y... Entra. Al entrar, se encontró ante una tina circular donde se hallaba sentado un hombre gordo, maduro, calvo y borracho. No te conozco. Tú eres nueva, ¿verdad? Bien, me gustas. ¿Cómo te llamas? Sumara. Bueno, no te quedes ahí. Haz tu trabajo. Ay, masajeame con delicadeza porque mi piel es suave y tierna como la de un bebé. Venciendo su repugnancia, tomó el jabón y la esponja. El hombre se dejó enjabonar, entorniendo los ojillos y emitiendo gruñiditos de satisfacción. Así, muy bien, así. A pesar de que Sumara tallaba con rudez, el gordo se sintió conquistador. Eres tan hábil como bonita. Sacó una mano de la tina intentando acariciar a la muchacha, pero Sumara rápidamente le vació la batea de agua caliente encima. ¡Ah, si no! ¡Me quemaste! ¡Lo siento! Te perdono si me das un beso. Trató de ponerse en pie para alcanzar con la suya la boca femenina. Masumara, apelando a todas sus fuerzas, lo hundió en la tina. El gordo bració furioso y asfixiado. En cuanto tuvo aliento, rompió a gritar. ¿Qué significa esta burla? ¡Tomico! ¡Tomico! El enal no irrumpió en la pieza. ¿Qué sucede, señor? ¡Me quemó con agua hirviendo y por poco me ahoga! ¿Es así como se trata un viejo amigo? Perdónala, señor. Es nueva y todavía no conoce su oficio. De inmediato te atenderá otra geisha. Los ojos del enano echaban chispas de rabia. ¡Y tú ven conmigo! Cuando salieron de la habitación, Tomico le dobló el brazo hasta obligarla a arrodillarse. ¡Estúpida! ¡Ya te enseñaremos a obedecer! Le desgarró un fuerte puñetazo. Y luego fueron ante Lintu, a quien le relató lo que acaba de suceder. Incluso lo quemó con agua caliente. La rebeldía es un defecto que no le conviene tener a una geisha. Aquí aprenderás a ser dulce y complaciente, Sumara. Ya te lo he dicho, Lintu. No voy a humillarme. Estás en mi casa y aquí mando yo. Por lo pronto, límpiate la sangre que tienes en la boca. Lamento que Tomico te pegara. Yo nunca empleo la violencia, a menos que sea necesaria. Ven conmigo. Lintu la llevó por toda la casa. En la sala de baño, dos muchachas de medias nubas masajeaban a un rico comerciante. Luego entraron en una amplia estancia, donde una geisha danzaba entre un grupo de hombres. Después, Lintu entreabrió una puerta. Mira. En otros salones, las chicas servían al ritual del té y danzaban al compás de una dulce melodía oriental. ¿Ves? Todas mis muchachas son artistas y saben bailar, cantar y ser gentiles. Por favor, Lintu, déjame marchar. Te juro por los dioses que te enviaré mucho más dinero del que has gastado conmigo. ¿Y a dónde piensas ir? ¿A casa de tu marido? No, un tarón me mataría. Pero tengo familiares ricos que pueden protegerme y que a ti te recompensarían con generosidad. Nunca saldrás de aquí. Me perteneces y haré de ti, te guste o no, la mejor geisha de todo el Japón. Sumara no se atrevó a insistir. Era evidente que Lintu estaba decidida a explotarla. Momentos después, reapareció el enano tomico. Ama, un cliente desea que Sumara baile para él. Lintu y su serviente intercambiaron palabras en voz baja. A medida que el enano le informaba, la mujer sonreía complacida. Es un hombre poderoso y ella tendrá que obedecer. Sí, con este no podrá jugar. Querida, alguien desea conocerte. Acompaña a Tomico. El enano tomó la muñeca de Sumara, llevándola a través de un largo pasillo. Tanto aquella grotesca criatura como su ama Lintu estaban resueltos a que Sumara se convirtía en una geisha humilde y obediente. Tomico se detuvo ante una puerta cerrada. Ahí dentro te espera tu galán. Pasa. Te advierto que esta noche no tengo ánimos para cantar ni bailar. Eso díselo a él, aunque no creo que te haga mucho caso. No parece un tipo muy comprensivo. No es como el otro que se puso a gritar porque le echaste un poco de agua caliente. A este no le gustan las bromas. Tomico descorrió la puerta. Pero no le hagas esperar. ¡Adelante! Sumara entró en la pieza, forzando sus ojos para que se acostumbraran a la penumbra arreinante. Enseguida descubrió a aquel gigante, imponente y solemne con la cara marcada con una enorme cicatriz. Era sobrecogedor y aterrorizante. A la muchacha le temblaron las piernas. Siéntate. Obedeció sentándose frente a él, que durante un largo y angustioso minuto la examinó en silencio. No me equivoqué. Tú eres dama Sumara, ¿verdad? ¿Me conoces? Somos de la misma aldea. ¿Qué haces aquí, señora? Sumara suspiró aliviada. Aquel hombre era su amigo. Estoy prisionera. No reconocen que pertenezco a un alto nivel social. ¿Qué ha sucedido? Todos te dábamos por muerta. ¿Cómo viniste a caer en un lugar como este? Mi marido me repudió y… Oh, es una historia demasiado larga. Te suplico que me ayudes. Cuenta conmigo. ¿Qué debo hacer? ¿Conoces al honorable Bárbaro? ¿El extranjero de ojos azules? Sí, lo conozco. Dile dónde estoy. Él, con la ayuda de mi tío Minoragua, consiguiera rescatarme. Pero Buntaro no debe enterarse de nada, pues sería capaz de matarnos a todos. Partiré esta misma noche, dama Sumara. Mientras, el enano Tomiko, que había escuchado toda la conversación, corrió a reunirse con su ama. Tenemos nuevos problemas, Lintu. ¿Qué sucede? Otra vez, Sumara. Esa muchacha es una fuente de contradicciones. Quiere escapar. Horas más tarde, Tonaka, el gigante, se despidió de la joven. No dormiré hasta llegar a nuestra aldea. A lo sumo, en dos días, tu tío Minoragua y el honorable Bárbaro sabrán que sigues con vida y vendrán a descatarte. Gracias, Tonaka. Haberte encontrado ha sido un regalo de los dioses. Ya temía que Lintu se saldría con la suya. Pero ahora tengo nuevos motivos para resistir. Gracias a ti podré volver con mi familia. Vete, amigo mío, y dile al honorable extranjero que pienso en él a todas horas y que lo amo más que nunca. Empezaban a despuntar las primeras luces del alba. En un camino solitario, el enano Tomiko hablaba con varios hombres karatekas asesinos. ¿Estás seguro de que vendrán este sendero? Sí, es el único camino que conduce al puerto. No creo que tarde. Lo que eres vivo o muerto. Los muertos son los únicos que no hablan. Ahí viene un hombre. ¿Es él, Tomiko? Sí, prepárense. Desarmado y desprevenido, Tonaka avanzaba tranquilamente por el camino polvoriento. Tomiko, parado sobre una roca, lo detuvo con una sonrisa hipócrita. Buenos días, amigo Tonaka. ¿A dónde vas tan a prisa? De inmediato, el gigante se vio acercado por los cinco karatekas. ¿Qué significa esto? Significa que nunca podrás transmitir el mensaje de Sumara. ¡Mátenlo! Sentado sobre la roca, con sus cortas piernas balanceándose en el aire, el enano contempló feliz el inicio del combate. Las primeras acciones levantaron una nube de polvo, feroces gritos, brazos que cortaban el aire como aspas, maldiciones, insultos. Y Tonaka derribando al primer rival con un golpe certero. Y Tonaka derribando al primer rival con un golpe certero en la nuca. El espectáculo enardecía al enano, que desde prudente distancia imitaba a los luchadores. ¡Denle duro, así! Con tremenda patada al bajo vientre, Tonaka puso fuera de combate al segundo karateka. Después sus dos dedos mortales como cuchillos penetraron en cuello enemigo y destrozando venas y tendones. Solo quedaban en pie dos rivales. Tonaka se creía salvado. Una hora después, Sumara fue despertada con violentas sacudidas. ¡Sumara! ¡Sumara! ¿Qué sucede? Soy yo. La muchacha reconoció el odioso rostro del enano. Perdóname que te despierte, te traigo un regalo. ¿Qué quieres? Tomi cundió las manos en un costal. Espero que te guste, me costó muy caro. Y extrajo la cabeza de Tonaka. ¿Reconoces a tu amigo? Depositó la cercenada y sangrante cabeza sobre el regazo de la muchacha, que rompió a gritar por ese indescriptible espanto. Y en aquel momento de pesadilla, Sumara pareció comprender que sus esperanzas, al igual que la cabeza de Tonaka, rodaban por el suelo y que quizá nunca podría escapar de aquella casa de geishas. Continuará. Y bueno amigos, este ha sido el video de este día con el episodio 14 de la historieta titulada Samurai John Barry. Espero que este video les haya gustado y de ser así, les agradecería que me ayudaran con su like, su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho. Además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el video con todos sus conocidos. Esto va a seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 9000 suscriptores. Una vez dicho esto, ahora sí les doy el anuncio que les dije al inicio de este video. Lo que pasa es que el día de mañana vamos a iniciar con la nueva serie de Calimán, titulada El asesino invisible. Por lo tanto, es que a partir de mañana no les voy a estar subiendo los videos de Samurai John Barry. Como saben, las anteriores semanas les he estado subiendo un video día lunes y martes de Samurai John Barry. Y ya los días miércoles y jueves solamente les trago video de Calimán. Mas sin embargo, hasta que no finalicemos con la venganza de Karma no les voy a traer ningún video de Samurai. A pesar de esto, pues no quiero desalentarlos, ya que pues solamente va a ser creo que esta semana y la siguiente que no les voy a traer video de Samurai, ya que pues creo que después de que iniciemos con el asesino invisible, solo van a haber 6 videos más hasta que finalicemos con la venganza de Karma por completo y que ya solo continuemos con la historia del asesino invisible. Por lo tanto, es que no va a pasar mucho tiempo antes de que les vuelva a traer videos de Samurai. Una vez dicho esto y ahora sí sin nada más por añadir, doy por finalizado este video. No olviden que yo soy Samuel y que esto es The Geek World. Nos vemos, hasta la próxima.